Hoy vamos a hablar sobre cómo cuidar nuestros ojos y mejorar nuestra visión de forma natural. Desafortunadamente, a medida que envejecemos, nuestros ojos empiezan a mostrar signos de desgaste. Además, con el tiempo prolongado que pasamos frente a las pantallas, la salud ocular se ve aún más comprometida. Pero tenemos buenas noticias. Desde la alimentación, podemos hacer algo para ayudar en la protección de nuestra vista. Así que vamos a explorar 10 alimentos que pueden ayudar a mantener tus ojos sanos y mejorar tu visión. Número 1. El pescado. El pescado es una fuente increíblemente rica en ácidos grasos omega-3, los cuales son esenciales para la salud de nuestros ojos. Los omega-3 tienen múltiples beneficios para nuestra visión. Primero, ayudan a protegernos contra la degeneración macular, una condición que afecta la parte central de la retina y que puede llevar a una pérdida de visión central con el tiempo. Además, los omega-3 pueden prevenir el glaucoma, una enfermedad que daña el nervio óptico del ojo. Para mantener una visión clara, algunos de los mejores pescados ricos en omega-3 son el salmón, el atún y las sardinas. Imagina disfrutar de un filete de salmón a la parrilla o una ensalada de atún fresco sabiendo que estás haciendo algo fantástico por tu vista. Incluso puedes optar por sardinas enlatadas para una opción rápida y conveniente. Tus ojos te lo agradecerán. Número 2. La carne. Especialmente la de res, el pollo y el pavó, es una excelente fuente de zinc y vitamina A, dos nutrientes esenciales para mantener nuestros ojos en óptimas condiciones. El zinc es un mineral que juega un papel fundamental en la salud de la retina, la capa de tejido sensible a la luz en la parte posterior del ojo. Ayuda a transportar la vitamina A desde el hígado hasta la retina para producir melanina, un pigmento protector para los ojos. Además, el zinc tiene propiedades antioxidantes que protegen los ojos del daño oxidativo y la degeneración macular. La vitamina A, por su parte, es crucial para la visión con poca luz y la salud general de la superficie ocular. Ayuda a mantener una buena visión nocturna y previene el desarrollo de cataratas y degeneración macular. Un jugoso bistec de res no solo satisface tu paladar, sino que también aporta una gran cantidad de estos nutrientes esenciales. El pollo, ya sea a la parrilla o en un guiso, es otra excelente opción, al igual que el pavó, que es perfecto para asados y ensaladas. Número 3. Los huevos. Son una excelente fuente de luteína y ceaxantina, dos antioxidantes que juegan un papel crucial en la protección de nuestros ojos. La luteína y la ceaxantina se acumulan en la retina, específicamente en la mácula, y ayudan a filtrar la luz azul dañina. Esto no solo reduce el riesgo de degeneración macular relacionada con la edad, sino que también mejora la visión en general. Estudios han demostrado que consumir huevos regularmente puede disminuir significativamente el riesgo de desarrollar degeneración macular. Puedes disfrutar de unos huevos revueltos por la mañana, una tortilla con tus vegetales favoritos para el almuerzo o incluso huevos duros como un snack saludable. Si te sientes creativo, prueba una zazuka, que es un plato delicioso de huevos pochados en una salsa de tomate especiada, o unos huevos benedictinos para un brunch especial. Número 4. Las nueces. Estas pequeñas maravillas no solo son deliciosas, sino que también están repletas de antioxidantes y omega-3 que son esenciales para la salud ocular. Los antioxidantes presentes en las nueces, como la vitamina E, ayudan a combatir el daño oxidativo en nuestros ojos. Este daño oxidativo puede llevar a problemas oculares como las cataratas y la degeneración macular relacionada con la edad. Al consumir nueces regularmente, podemos proteger nuestras células oculares de este estrés oxidativo y mantener una visión saludable por más tiempo. Si no te gustan las nueces, puedes optar por otros frutos secos como las almendras, que son ricas en vitamina E, o los pistachos, que contienen luteína y sexantina, los mismos antioxidantes que encontramos en los huevos. Puedes añadir un puñado de nueces a tu yogur en el desayuno, disfrutarlas como un snack a media mañana o añadir unas cuantas a una ensalada para el almuerzo. Incluso puedes hacer una mezcla de frutos secos para llevar contigo durante el día. Número 5. Las legumbres. El zinc ayuda a mantener la estructura de la retina y protege los ojos contra el daño oxidativo. Además, el zinc mejora la capacidad de nuestros ojos para ver con poca luz y ayuda a prevenir problemas como la degeneración macular y las cataratas. Puedes preparar un delicioso potaje de garbanzos o añadirlos ya cocidos a tus ensaladas, preparar unas deliciosas lentejas con arroz o una ensalada de lentejas, o disfrutar de un arroz con frijoles o una sopa de frijoles negros. Otra opción es hacer un muscacero con garbanzos para un snack saludable. Número 6. Las naranjas. Esta fruta es una fuente excelente de vitamina C, un nutriente clave para la salud de nuestros ojos. La vitamina C es un poderoso antioxidante que ayuda a proteger la retina de los daños causados por los radicales libres. Este daño oxidativo puede contribuir al desarrollo de cataratas y degeneración macular relacionada con la edad. Consumir suficiente vitamina C fortalece nuestras defensas oculares y mantiene una visión clara y saludable por más tiempo. Puedes disfrutar de un vaso de jugo de naranja fresco por la mañana, añadir rodajas de naranja a tu ensalada para un toque cítrico o simplemente pelar una naranja para un snack rápido y saludable. Además, puedes usar el jugo y la ralladura de naranja para dar sabor a tus postres y platos salados. Número 7. Los productos lácteos. Los lácteos, como la leche, el queso y el yogur, son ricos en calcio, vitamina A y zinc, nutrientes esenciales para mantener una buena visión. El calcio es fundamental para la salud de nuestros vasos sanguíneos, incluidos los que se encuentran en los ojos. Mantener estos vasos en buen estado es crucial para asegurar un flujo sanguíneo adecuado y, por ende, una nutrición óptima para nuestros ojos. La vitamina A, por otro lado, es conocida por sus beneficios para la visión. Ayuda a proteger la superficie del ojo y es vital para una buena visión nocturna. Sin suficiente vitamina A, nuestros ojos pueden sufrir de sequedad y otras afecciones que afectan la visión. El zinc actúa como un transportador de la vitamina A desde el hígado hasta la retina, donde se utiliza para producir melanina, un pigmento que protege nuestros ojos. Además, el zinc tiene propiedades antioxidantes que ayudan a proteger nuestros ojos del daño oxidativo. Si eres intolerante a la lactosa, no te preocupes, hay muchas alternativas disponibles. Puedes optar por leches fortificadas sin lactosa, como la leche de almendra, soja o avena, que también están enriquecidas con vitamina A y calcio. Los quesos y yogures sin lactosa también son una excelente opción. Puedes añadir un poco de leche a tu café o té, disfrutar de un yogur con frutas para el desayuno o incluir un poco de queso en tus ensaladas o sándwiches. Estos pequeños cambios pueden hacer una gran diferencia en la salud de tus ojos. Número 8. El brócoli. Este es un vegetal que quizás no sea el favorito de todos, pero tiene propiedades increíbles para la salud ocular. El brócoli está cargado de sulforafano, un poderoso antioxidante que ayuda a proteger nuestros ojos del daño oxidativo. El sulforafano es conocido por su capacidad para combatir los radicales libres en el cuerpo, los cuales pueden dañar las células oculares y contribuir a problemas como la degeneración macular y las cataratas. Al incluir brócoli en nuestra dieta, estamos proporcionando a nuestros ojos una defensa extra contra estos daños. Además del sulforafano, el brócoli también contiene vitaminas A, C y E, todas ellas esenciales para mantener una visión saludable. La vitamina A es crucial para la vista nocturna, la vitamina C ayuda a proteger los ojos del daño solar y la vitamina E combate el daño oxidativo. Puedes añadir brócoli a tus ensaladas, prepararlo al vapor como acompañamiento de tus platos principales o incluso asarlo con un poco de aceite de oliva, sal y pimienta para un toque extra de sabor. También puedes incorporarlo en tus batidos verdes para un impulso nutricional. Otra forma deliciosa de disfrutar del brócoli es preparando una crema de brócoli con queso. Solo necesitas cocer el brócoli, mezclarlo con caldo de verduras y queso rallado. Número 9. Las aceitunas. Estas pequeñas maravillas no solo son un excelente aderezo para ensaladas y pizzas, sino que también están cargadas de ácido oleico y antioxidantes que son cruciales para mantener nuestros ojos sanos. El ácido oleico es una grasa monoinsaturada que ayuda a reducir la inflamación y protege las células de nuestros ojos del daño. Este componente es especialmente beneficioso para combatir la degeneración macular relacionada con la edad y el síndrome del ojo seco. Además del ácido oleico, las aceitunas están llenas de antioxidantes que ayudan a proteger nuestros ojos del estrés oxidativo causado por los radicales libres. Este tipo de estrés puede dañar las células oculares y contribuir a problemas como las cataratas y la degeneración macular. Puedes añadir aceitunas negras o verdes a tus ensaladas, preparar una tapenade para untar en pan integral o simplemente disfrutar de unas aceitunas como snack. También puedes utilizar aceite de oliva virgen extra, que conserva todos los beneficios del ácido oleico y los antioxidantes en tus preparaciones culinarias diarias. Número 10. Las zanahorias. ¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre nos han dicho que son buenas para la vista? La respuesta está en el betacaroteno, un compuesto que se encuentra en abundancia en las zanahorias. El betacaroteno es un tipo de pigmento que nuestro cuerpo convierte en vitamina A. Esta vitamina es esencial para la salud ocular. Ayuda a proteger la superficie del ojo y es crucial para la visión nocturna. Sin suficiente vitamina A, nuestros ojos pueden sufrir de sequedad y otros problemas que afectan la claridad de la visión, especialmente en condiciones de poca luz. Puedes comer zanahorias crudas como un snack saludable, añadirlas a tus ensaladas para un crujido extra o cocinarlas al vapor como acompañamiento para tus comidas principales. También puedes preparar una crema de zanahorias con un toque de jengibre para un plato reconfortante y nutritivo. Otra idea deliciosa es hacer jugo de zanahoria fresco. Solo necesitas unas cuantas zanahorias y una licuadora. Este jugo no solo es refrescante, sino que también es una excelente manera de obtener una dosis concentrada de betacaroteno. Ahora me encantaría saber de ti. ¿Cuáles son tus alimentos favoritos para la salud ocular? ¿Cómo los incorporas en tu dieta diaria? Deja tus comentarios abajo para que toda la comunidad pueda aprender de tus experiencias. Si has encontrado útil este contenido, no olvides compartirlo con tus amigos y familiares para que ellos también puedan beneficiar sus ojos con estos consejos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.